Caminando Se me va la vida caminando Tú no estás y voy pensando Que no llevo rumbo caminando Caminando Voy buscando pistas caminando Tú no estás y voy contando Cuántos años llevo caminando Y no me dejo Voy andando con las mismas piedras tropezando Veinte veces voy contando La distancia y sigo caminando Te estoy buscando Si hasta el fin del mundo estás Allá voy llegando Sé que te voy a encontrar Te estoy buscando Si hasta el fin del mundo estás Allá voy llegando Sé que te voy a encontrar Caminando Visité la luna y regresando Hice un cráter de tanto ir caminando Tantas millas me están agotando Y no me dejo Voy buscando Con tu foto a todos preguntando Veinte veces voy cantando Mi canción Mi canción se repite caminando Mi canción se repite caminando Te estoy buscando Si hasta el fin del mundo estás Allá voy llegando Sé que te voy a encontrar Te estoy buscando Te estoy buscando Si hasta el fin del mundo estás Allá voy llegando Sé que te voy a encontrar Desde el norte hasta el polo sur Me voy acercando Yo quisiera ser el gurú Que prendió tu luz Hay un cielo azul ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Te estoy buscando Si hasta el fin del mundo estás Allá voy llegando Sé que te voy a encontrar Te estoy buscando Sé que te voy a encontrar ermi en día Sé que te voy a encontrar Cuando vayas Sé que te estoy buscando Y hasta el fin del mundo estás Allá voy llegando Sé que te voy a encontrar Sé que te voy a encontrar Sé que te voy a encontrar La paz interior Si hasta el fin del mundo estás Si hasta el fin del mundo estás ¿Cuándo será mi comario? Sé que te voy a encontrar Te estoy buscando Sé que te voy a encontrar Si hasta el fin del mundo estás Te llamo llegando Sé que te voy a encontrar Te estoy buscando Te voy a encontrar